Revista Semana publicó este video en el que tal vez intentaron burlarse del presidente. En su descripción dijeron que Petro realizó un llamativo discurso, la misión de la humanidad es el universo y que solo nos lo impide estarnos matando entre nosotros mismos, por tanto somos etnia cósmica. Y este fue el fragmento del video que publicaron. Estarnos matando entre nosotros mismos, por tanto somos etnia cósmica, decía Vasconcelos. Y Colombia tiene que saber interpretar sus propios mundos interiores, sus propios demonios y ángeles dentro. Ahora miremos esto, este es el periodismo que nos informa. Una mujer que se alegra al mostrar imágenes de un cierto sector de la política colombiana no puede entregarnos a los colombianos noticias imparciales e irracionales, pues tal vez sus inclinaciones políticas tiendan a tergiversar las noticias y por lo tanto toda la información que recibiremos los colombianos no será un análisis real y objetivo, sino propaganda positiva hacia un sector como la derecha y propaganda negativa hacia un sector del gobierno, pues la emoción estará por encima de la razón. El presidente Petro se inventó que había habido una ruptura institucional porque no le eligieron a su fiscal de bolsillo ya cuando él quería. Por eso miremos bien, cuando la periodista se refiere al gobierno Petro, dice que sus discursos se verborrea sin sentido, que creen que decrestan, cuando en realidad, según ellas, son productores seriales desandeses, es decir, lo que nos encontramos son insultos y palabras negativas. En pocas palabras, nos encontramos con una periodista que al parecer no es objetiva y emite juicios hablando en negativo sobre el gobierno, pero cuando comparte algo sobre los congresistas, por ejemplo, del Centro Democrático, lo que dice es esto, Petro gobierna un par de horas al día, el resto se la pasa mamando gallo. Y si se observan, todos sus programas están titulados con palabras como ineficiente, negligente, perezoso y sobrado gobierno del cambio, asegurando que el gobierno Petro es un estrepitoso fracaso, burlándose también de las palabras de Petro sobre el COVID. En resumen, si usted quiere ver información en contra del gobierno Petro, este podría ser el perfil ideal, pues creemos que es poco probable que un medio que ataque casi a nivel personal pueda brindarnos información real, objetiva y seria, pues esto parece propaganda política. Hoy haremos el control al triunfo de la narrativa progre. Y recuerdan este video de Petro, en el que menciona que somos etnia cósmica, pues el uribismo salió a burlarse del presidente. Miren por ejemplo lo que dijo Jaime Arizabaleta, dice Petro que la misión de la humanidad es el universo y que solo nos lo impide estarnos matando entre nosotros mismos, por tanto somos etnia cósmica, no pueden con la misión de gobernar Colombia. Y habla de universo, mucho café cósmico. Antisantos publicó este meme y entonces dijo somos una etnia cósmica. E Inés del Alma comentó que vergüenza de loco eligieron los petristas como presidente, mencionando la misma frase dicha por Petro. Y el periodista Hassan Nazar dijo que hasta donde sabe, nadie se infartó de la risa. Y ojalá no haya sido por complacencia con semejante ridícules de disertación, comentarios y burlas que solo nos producen tristeza. Pues tal como lo dijo Gustavo González, los que se burlan del término etnia cósmica, mencionado por Petro, creo que nunca han oído hablar del señor José Vasconcelos. El problema de la extrema derecha es sin duda alguna la falta de lectura. Un problema aparentemente fácil de solucionar, pero en Colombia casi que imposible. Y es que al parecer la derecha tampoco sabe ver un video, pues en este mismo se observa que Petro no inventó el término, sino que afirmó que esto lo decía Vasconcelos. Por tanto somos etnia cósmica, decía Vasconcelos, decía Vasconcelos, decía Vasconcelos. Y hasta el mismo Peñalosa cayó, compartió el video de Revista Semana y mencionó, hay quienes pretenden entender la genialidad de las palabras de Petro cuando son incoherencias vergonzosas, por lo que el representante Jorge Bastidas le dio un par de clases. Doctor Enrique Peñalosa, saludos cordiales. Quisiera contradecir respetuosamente su comentario en este hilo. No lo cuestiono por desconocer a Vasconcelos y su relación con el discurso de Petro. Más bien, veo una oportunidad para que hagamos pedagogía. Petro hace referencia y cita elementos de la obra de José Vasconcelos, una mente lúcida de nuestro tiempo. En los años 20 creó la primera Secretaría de Educación Pública en un México con el 70% de analfabetismo y llevó bibliotecas y escuelas a las zonas rurales. Algo interesante, doctor Peñalosa, es que Vasconcelos entendía la educación con un enfoque universal, enriqueciéndose en lo local. Por ejemplo, los indígenas mexicanos aprendan a leer desde su cultura y lengua, pero complementándose con los textos de los clásicos griegos. Interesante, ¿cierto? Fue un universalista. Vasconcelos tenía una tesis innovadora y aún vigente, opuesta al supremacismo racial. Él plantó que todo pueblo tiene mucho que aportar al caudal de la cultura universal. Y esa maravillosa síntesis le llamó la raza cósmica. El medio semana saca de contexto la frase de Petro para ridiculizarlo e insinuar que dice cosas sin sentido, sin dar mayor contexto. Ni siquiera explica que se da en un evento académico cultural. Es una jugada sucia y miserable. El presidente compartió las palabras devastidas y así le respondió fuertemente a Semana. Cierta revista de extrema derecha piensa que frases como etnia cósmica o vanguardia del pensamiento o la hipótesis científica del grupo de Cambridge sobre coronavirus y la crisis climática son delirios mentales. Solo falta leer un poquito. El problema de la extrema derecha es en realidad que es alérgica al pensamiento. Su eficacia consiste que en el mundo de hoy el voto se decide por el miedo y la calumnia. El progresismo es racional y ahí su principal virtud, pero también su debilidad. La irracionalidad puede llevar al mundo a la barbarie. Solo la racionalidad cuando se vuelve pueblo puede llevar a la humanidad a lo sublime. Colombia ha vivido una carnicería. 700 mil muertos asesinados por razones políticas. Desde el 9 de abril de 1948, Colombia ha vivido bajo el imperio de la irracionalidad política. La conjunción poder, codicia, corrupción y narcotráfico son la base de esa irracionalidad. Por eso les asusta tanto una fiscal decente o una movilización general ciudadana por la decencia. Y están sus fantasmas, los fantasmas de los romanos. Por algo somos latín. Nuestra lengua es latina. No es propiamente España, porque España era hija de Roma. Hay una cultura allí, en el Mediterráneo, que se vino hacia el Caribe. Y ese encuentro entre el Mediterráneo y el Caribe, hizo una explosión cultural enorme, que aún brilla en la humanidad. Es la explosión de Gabriel García Márquez. Pero como él, una vanguardia del pensamiento mundial, que fuimos aún los latinoamericanos capaces de irradiar. De irradiar la humanidad, de irradiar, me critica la frase, el universo. Porque yo sí creo que la misión de la humanidad es el universo. Y que sólo nos lo impide estarnos matando entre nosotros mismos. Por tanto, somos etnia cósmica, decía Vasconcelos. Y Colombia tiene que saber interpretar sus propios mundos interiores, sus propios demonios y ángeles. Dentro, las fantasías, los fantasmas. Aquella que se creó en Roma, oponiendo a romanos y bárbaros, creyendo que era el fin de la civilización. Y terminó siendo la construcción de nuevas civilizaciones. Fantasmas que están dentro de nosotros, tanto en Francia como en Colombia. En Europa como en nosotros. La migración que se desata por la crisis climática, los bloqueos y las guerras, muestra ese fantasma como crece. Como va cambiando las actitudes políticas.